¡Gracias! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Este día soy yo que se está capir y le dije que yo le dije que se 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 le dije que y la January de la 19, ahora sí . ¡Gracias! 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 En ese momento estaba en el hotel, abajo está que es un único público que trabaja en el hotel. El primer día preguntaba, ¿verdad? Ya, esa es la persona que ha llegado a la edición. Ya, en su edición, en su edición, ahora, en su edición, en la edición, en la edición, en la edición. Donde está la edición. Bien, después de lo que dicen, no entres en la edición, yo tengo un montón de de cosas que me ayudas. Yo, en la edición, en la edición, yo creo que tiene un problema con el bienestar y, es un buen tiempo. Gracias, por habernos logrado, como he ido, puedo trabajar de un salario que la señora, La historia de los estados y los estados en la historia de los estados y los estados de la historia. En el caso del estados de la historia, las dos historias no han visto nada, que también tiene que ser el respeto. Es el respeto de la gente. En realidad no se puede ser, pero si tú no están en España, no habría que estar en la extranjera. Tengo un problema y no sé conmigo. Es decir, hay que producirlo aquí. Es decir, hay que decir, ahora mismo que hay que ver en el océano, para simular a descubrir el océano. Esta es una de estas cosas. La realidad es que tenemos algunos millones de personas con discapacidad y la realidad es lo que se siente. la escuela de la escuela de la escuela de las escuelas durante este año las teleras de la pobreza del Católico y la Catedral Brotela y la Constitución de los Inustedes la Hervo de Epil lên la Justicia de la Universidad del Narrativa y down y cerdo nuestro Exemplo, que no escuchas desde aquí cuando continuamos todos Club Sabino se presentan El tema es muy importante. Hinoex. La gramática. Hinoex. No. No, no. Hinoex. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.